C-N-C-O Oh-oh R-r-r-r-r-r-r-is Deje de creer Viso un indolente Un mujeriego Deje de creer En el amor Deje de sentir Pues la carretera Me hizo frío Deje de sentir No Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura, desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré Y cuando nos oímos de frente, delante de tanta gente Fui cómplice de un acto indecente, la más divina, delítera Mami, eres tú, ya no me importan las demás Me la paso enamorado, enamorado Dije un ratito y nos quedamos pegados Antes estaba triste, solo down, down Pero tú llegaste y dije wow, wow, wow ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento, yo me enamoré Deje de creer, visión indolente, un mujeriego Deje de creer, en el amor Deje de sentir, pues la carretera me hizo frío Deje de sentir, hasta que llegaste tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tener de ser que es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo que así de violento, yo me enamoré? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo que así de violento, yo me enamoré? Sí, 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 yo Y así de violento, yo me enamoré Y esa carita, baby Y así de violento, yo me enamoré